Estamos con Místico Lucha Station Desde 1999 Los primeros en México En crear contenido digital De Lucha Libre Yo este pienso que fue la mejor triple manía De todos los tiempos Muchas gracias Miguel Fonseca por haber participado con nosotros Ya me voy Quería calentarla Quería calentarla No, ya ahorita hizo un en vivo cortito En Lucha Station y platiqué Brevemente lo que opino Este, a mi no me gusta hablar mal De triple A y trato de evitarlo A toda costa, ustedes lo saben Porque en primera no me gusta ser malagradecido Si alguien más Si lo es Y no valora a uno Pues yo no, yo no lo soy No me gusta hablar mal Y la neta creo que a todos les consta eso Creo que hay ocasiones como esta En que hay que hablar lo que uno cree Y el tema es tan relevante Que no te puedes callar Si tú tienes un medio No hay manera de que tú ignores esto Es como lo de Cuatrero No puedes no hablar de algo tan fuerte como eso No puedes No puedes Porque es este Alcahuetear Y te ves mal Es por eso que tengo que hablar Y tengo que hablar lo que siento Lo que pienso No tengo la correa No tengo la bota en el cuello No tengo ataduras Entonces tengo que decir que el evento Pues no me gustó Definitivamente no me gustó Este, hay dos, tres cositas que sí Pero un montón de cosas que no De hecho estuve haciendo una lista Mientras transcurría el evento Anotando qué me gustaba y qué no me gustaba Y la mayor parte de las cosas que anoté Son las que no Las que no me gustaron No, este La neta no quiero aburrirlos con esta lista Pero sigo viendo cosas En la parte de producción Sigo viendo muchas cosas en la parte de producción Que no son No están a la altura de lo que Ya era triple A Uno Cuando yo estaba en ese tiempo allá Ya teníamos dominados muchas cosas Que no se están viendo dominadas ahorita No está a la altura mucho menos De lo que quieren hacer De que siempre dicen De ir al mercado americano a competir Este Yo siento que les falta mucho en ese sentido Especialmente en los eventos en vivo Como este A lo mejor Lo que son grabados Hay más chance de editar y todo Pero en este caso sí Este Hay cosas que no me latieron Yo entiendo por ejemplo La parte de De que los patrocinadores son mega importantes Son lo más importante Financieramente hablando del mundo Me queda claro Eso no me lo tiene nadie que explicar Pero Si se me hizo medio 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 agresivo Para el televidente Que se aventaran toda la fiesta Del doctor Simi ahí No porque no salga Sino porque tardó años Eternidades O sea Fueron 20 minutos Increíble Y baile y baile Y aviente y aviente monos Y jajaja Jijiji Jajaja No es posible que Chessman Y que la parca negra Dos elementos constantes en la empresa Aparezcan solo para eso Son cosas A lo mejor No serán relevantes para muchos Pero cuando tú estuviste detrás del producto Te das cuenta de detalles muy finos Y ese es uno ¿No? Este ¿Qué más faltó? Pues no había un paquete gráfico Con las plecas de los De los Nombres de los luchadores Cuando salían No se veía ahí Está saliendo Octagon Junior Cuando salió Octagon Junior A lo mejor a la gente le importa un bledo Eso Pero es el tipo de cosas Que hacen ver más profesional Un producto Repito Son cosas que en 2012 Ya hacíamos Que en 2011 Ya hacíamos Y que hoy no se hicieron Este En una triple manía No pueden faltar las plecas Yo no me imagino Una Wrestlemania O un Summer Slam O un evento Este De New Japan Pro Wrestling Donde no haya una pleca Con el nombre del luchador Yo creo que eso es algo Bien importante Que hay que trabajar Pues con Con la anticipación de vida Y En un par de semanas de trabajo Tienes todo el paquete gráfico ¿No? Con la gente que Que te hace el programa de tele Es Este Una cosa que Que este No es nueva Que no es nueva Y que Que no tendría que estarla diciendo Pero no me gusta ver Ver el producto De De mi casa Como yo le llamo Así Este Que si me gustó Ver a Flammer Como reina de reinas Que no me gustó De esa lucha El final de esa lucha No me gustó Que si bien es importantísimo Que una luchadora Como Flammer Se perfile Para Para grandes cosas Y tenga otro triunfo Más en su carrera Y se vuelva Campona por primera vez Y todo Taya ha sido Campona varias veces Y es momento De que pase la estafeta Eso está bien Lo que no me gusta Es que hay con trampa Y 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 no voy a abundar Porque no me gusta Bajar los pantalones Al asunto Pero No me gusta Que sea con trampa No me gusta Que siempre tenga Que ser con trampa No me gusta Eso Y ver una lucha Tras otra Donde faul Y esto Y esto No me late Nada más hay una lucha Donde no se trató De puras sillas Y mamparas Y tablas Y cosas así Que no se rompían Por cierto A veces O se caían Nada más una lucha Otra vez Hijo del vikingo Hijo del vikingo Un reinado como megacampeón Que ha sido tan cuestionado Ha sido muy cuestionado Sin embargo Es la única lucha Que otra vez vuelve a aportar Todo el bono luchístico Al evento Porque seamos honestos No hubo lucha libre Como tal En lo demás Todo fue Brawler 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 La parte por ejemplo De Pagano De Pagano Y Tejano Tiene que ver también Esto con producción La parte de Pagano Y Tejano Llega Llega Este Está saliendo Pagano Hace el running Tejano Se están agarrando Pagano y Tejano Ahí Bum 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 Hacen la parte Esta del montacargas O lo que haya sido Esa cosa Que la neta Me recordó A XPW No sé Si el andrósico No sé a XPW Hubo un incidente De una caída Muy seria Muy seria De una altura Considerable En XPW Me acuerdo luego de eso Este Ahí Siento que por respeto A los elementos Que estaban arriba del ring Faltó que hubiera Una pantalla doble Lo que se le llama B-roll Donde la gente Le siguiera mostrando Mostrando la acción Que estaba pasando Arriba del ring En ese momento Porque de pronto Pum Vamos con lo de Tejano Y Pagano Y donde se quedó La lucha que estaba yo viendo Hace un segundo Ya nadie habla de la lucha Que estaba yo viendo Hace un segundo Y de pronto esto Hasta que Sabinovich Se acordó y dijo Ah sí, sí Y sigue corriendo allá La copa Pero ya me ha pasado Un rato O sea Ahí eso se soluciona Bien facilito Con una doble pantalla Son las cosas que Digo En los Estados Unidos Esto se hace La engruda ¿Qué te gusta? De los años 80 ¿Se hacían las dobles pantallas? Sí Ya se hacía Muy rupestre Si quieres No había tanto diseño gráfico Pero Se hacían las dobles pantallas En estos casos Faltó esa parte O sea Ese tipo de detalles No me late no verlos En un evento así Porque yo quiero ver siempre Triplemanías fregonas Donde salga yo diciendo Güey Qué eventazo fue Triplemanía ¿No? Y es lo que no me Lo que no me latió Siento que hay detallitos Que cuidar Los temas musicales Originales que manejan Como el del hijo del vikingo Siento que les falta power Siento que les falta más fuerza Siento que Por ejemplo Sale el hijo del vikingo No Hijo del vikingo Para que sea en la misa Siento que un luchador Con ese estilo vertiginoso Necesita algo Con movimiento Güey Algo más Más cañón Algo que Que despierte La emoción de la raza ¿No? Hay muchas cosas Que no me No me No me acabaron de gustar Este Lo de Casandro Yo Respeto la trayectoria De Casandro Yo siento que Si merece Estar en Salón de la Fama Pero también siento Que hay personajes Numerosos Que están mucho más Ligados con la historia De la compañía Infinitamente más Que Casandro Perdónenme Pero Casandro Las apariciones en Triple Han sido esporádicas Desde los 90 para acá Han sido súper esporádicas ¿Y no te parece Que eso tiene también Que ver con aspectos comerciales Por la cuestión Del documental O de la película Por supuesto que sí Por supuesto que sí Pero mira Volvemos a lo mismo De la otra vez Una empresa del calibre De Triple A No puede ser rehén De nadie Ni de esos patrocinadores Aunque ellos Le den de comer No puede ser rehén De nadie Porque es más grande Que todo O sea Triple A Ya es una franquicia Ya es algo Muy muy grande Entonces ok Casandro Temas comerciales Lo que tú digas Pero Vamos a meter también A Pierrot Pero vamos a meter también A The Killer Vamos a meter también A Sangre Chicana Vamos a meter también Al Espectro Junior Vamos a meter también Al Espectrito Mascarita Sagrada Mis Yaneta Xochitl Jamada No acabaría No acabaría De decir a Fishman Rossi Moreno A Mascar Años Mila Carmelo A gente Que fue parte importante De la historia De Triple A Más no te vayas tan lejos Ahí lo tenían Nicho el Millonario No te vayas tan lejos Conan ¿Quién se merece Más que Conan Estar en Salón de la Fama? Y tú dirás Se va a ver mal No, no se va a ver mal Al licenciado Roldán No se le avisó Fue sorpresa Que iba a ser Salón de la Fama Güey Fue sorpresa Él se enteró ahí De que iba a ser Salón de la Fama Imagínate que a Conan Le hicieran ese homenaje Se lo merece Güey Se lo merece Porque él sí fue fundador De Triple A Él sí fue la estrella Que llenó la Plaza de Toros México Él sí fue Todo eso O sea Nombres Sobran ¿Qué te parece Canek fue rey de reyes Güey? ¿Qué te parece Canek para el Salón de la Fama? O sea Hay muchos nombres Infinitamente más ligados Que Casandro Entonces sí Casandro lo que quieras Pero échale dos nombres De estos güey Échale otros tres Antes se exaltaba Más gente Al Salón de la Fama No a uno ¿No? Yo creo que eso Eso faltó Ahí anda Liocha Sí Ahorita andaba En el otro amigo Que estaba haciendo Sí Aquí está Liocha Saludos El tema que hablamos De Fénix Landru De que se le tuvo que desconocer Pues porque no No tenían en juego Los títulos Por razones que Ya por todas conocidas Otra vez Ahora Cutie Marshall Güey Con todo respeto No nos hagamos No nos hagamos tarugos Diría la chimoltrufia Güey Cutie Marshall Güey No va a estar viniendo A exponer el campeonato A la tele De De Tlahuelilpan Güey O sea No va a estar viniendo Güey La NG de ella Es que hay que preguntar Que la NG de La NG de ya Por lo que yo estoy enterado De ahora que dejaron Su campeonato De tríos Ellos ya terminaron Con triple A Por el momento Y creo que está bien Porque la verdad Es que no No fue como que Lo mejor para ellos Honestamente No fue lo mejor para ellos Yo creo que Que no iban a Ninguna parte Ahí Honestamente La lucha De Nero Casas En contra de Dicho Millonario Una lucha Con un A mí esa lucha La verdad Me da Mucha cosa Porque yo lo he dicho Y lo voy a seguir diciendo Dicho Donde él dice Estoy empezando el retiro Me quiero retirar En cada una de las empresas En las que he estado Incluso ahí mismo Él lo dice Me lo dijo Que él quería retirarse O tener una oportunidad En el consejo Pero sabía que era Imposible Entonces pues por eso Se aventó Lo que se aventó Ese día En la conferencia De que el consejo Es un mugrero Y eso Pero a final de cuentas Él sí tenía la ilusión De poder tener algo ahí Pero él me lo dijo Que estaba consciente Que no podía Y el negro Vi unas declaraciones Que dio en este día de medios De las pocas declaraciones Que vi Que alguien sacó De los días de medios Donde él dice Que una de sus molestias Por las cuales salió El consejo mundial Es que porque ya No lo querían ocupar Los días viernes Yo creo que el negro Casas ya está más allá Del bien y del mal El negro Casas Es el negro Casas Pero hoy quedó demostrado Porque al negro Casas Ya no lo querían utilizar En Arena México Los días viernes Entonces La verdad es de que Pues yo esperaría Que estas ya sean No sé si sean Las últimas luchas De negro Casas Pero yo creo que sí Estas son de las últimas Luchas de nicho Y bueno pues Este Pues no Otra lucha Que no salió Como yo creo Que ellos esperaban Pero bueno Ahí sí hicieron El esfuerzo Entonces pues Es que es complicado Mira Nicho Nicho Es un poco más joven Que el negro Casas Pero está bien Lastimadísimo Entonces Eso repercute Bien que mal En la lucha Si lo metes Contra un señor De la edad El negro Casas Pues está complicado En un mano a mano Pues está complicado Entonces ocuparon Toda la parte de tachuelas Y todo ese rollo Pues porque había Que calentarla A mí me sorprende Demasiado 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 La respuesta Que tiene el negro Casas En la Ciudad de México O sea me sorprendió Tremendo Tiene un calor Espantoso O sea sorprendente Desde el momento Que sale Cuando él ganó La lucha Generó más pop Que la lucha De apuestas Desde el momento Que el negro ganó La lucha Entonces yo creo Yo creo que la gente No pilló por eso Se fue contenta No creo que Que un aficionado Que sabe de lucha libre Espere algo más De una lucha Entre el nicho Y el negro Casas De lo que vimos hoy Y al final Va a quedar Para la historia Esa parte Yo no me imaginaba Ver al negro Casas Tirando tachuelas Y quitándole un zapato A alguien Para clavarle el pie ahí ¿No? A fin de cuentas Es algo que Hicieron lo que Lo que tenían que hacer Y yo siento Que no estuvo mal Esa lucha Yo siento que Estuvo Dentro de lo que Podía ser Esa lucha Lo que podía alcanzar Lo que podía alcanzar Eso es lo que yo creo Cualquiera Como lo dijo Miguel Cualquiera que sepa De lucha Debe Debe saber Lo que esperaría De un encuentro Entre el nicho Y el negro Casas O sea el negro Casas Tiene 50 años luchando O sea él luchaba Antes de los 80 El negro Casas Este Y nicho Pues a lo mejor Un poquito después Pero muy 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 Lastimado Entonces No podemos Esperar Un duelo De poder a poder Como el de Daga Contra el hijo del vikingo Cuando estamos hablando De estos dos personajes Somos muy injustos Bueno no nosotros no Mucha Gente que ve las luchas Ni siquiera son aficionados Esperaban que hubiera mortales Que hubiera Este No 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 sé Que esperaban De esa lucha Yo A mí me da Si me da cierta Melancolía Ver que Ya no están En En óptimas condiciones Yo si bien No soy tan amigo De De nicho Una vez me tocó Ir a una función Y me tocó regresar En el camión Era nicho El mosco Skyde Halloween No no O sea Nada más faltó Landru Pero Pero bien Muy buenas ondas Muy buenas ondas Y verlos en el ring Ya que no están En plenitud De facultades Pues te da Cierta Cierta nostalgia Pero yo creo que Hicieron Lo que tendrían Que haber hecho De una manera digna O sea Nicho merece respeto Porque si ya no puede Caminar como antes Si ya no tiene La habilidad que tiene Antes Es porque todo Lo ha entregado Arriba del ring Y eso Hay que darle Ese mérito Una ocasión Nicho se aventó Un pipe bomb Donde dijo eso Justamente Dijo Si tengo las patas chuecas Es porque he dado Mi vida Por esta empresa Y es cierto Para mí Nicho Yo cuando lo veo Siempre me Dejando de lado El relajo de persona Que es Nicho Y todo Lo que hace Y deshace La neta Siempre que lo veo Me acuerdo De ese psicosis Espectacular De ese psicosis Que le hacían Una catapulta De casi medio ring Y caían La alfombra Abajo O sea Cosas así La velocidad El luchador más rápido De México Le decían Que se aventaba Un tiro Con el tiro Con el tiro Más rápido Creo que parte Y parte Muy 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 importante Del éxito De Rey Misterio Junior Fue Fue Nicho El millonario Si Nicho El millonario Rey Misterio Yo creo que no estaría Donde está ahorita No Lo dijo En Lo dijo En la inducción A Salón de la Fama Sin psicosis Sin psicosis No existiría Rey Misterio Eso es Eso es un hecho Sin Nicho No existiría Rey Y si Nicho ha dado Todo a Todo Todo su vida Todo su cuerpo Por la lucha libre Y por eso está Como está Y si Hicieron lo que Tenían que hacer Pero Como dice Héctor No quita La nostalgia De ver Que Pues como están Y pues en lo personal Pues la amistad Que me liga con él Pues todavía me siento Pues gacho ¿No? De que Ya no Ya lo veo Más 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 lastimado De lo que estaba A pesar De que tendrá Como año y medio Dos años De que lo operaba Entre las rodillas Si ¿Saben en qué pensaba? Ahorita que vi esta lucha ¿Saben en qué pensaba? En el hijo del santo Los luchononones Que se aventó Con psicosis Y los luchononones Que se aventó Con el negro casa Dije Aquí están Dos de los grandes rivales Del santo En diferentes momentos Frente a frente Puta O sea Yo estaba pensando En el pasado Yo creo que este tipo De luchas son buenas Para el aficionado Ya a este cuarentón ¿No? Porque O más ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No? O sea ¿Te acuerdas de tu época Que estabas morro Y veías a esos luchadores Ahí ¿No? En plenitud de facultades Y uno lo sigue viendo así Es como El fan del toreo Que sigue viendo a Kanek Como si Kanek Fuera a levantar En presa ahorita A Vader ¿No? En paz descanse ¿No? O sea Siguen viendo a ese Kanek Acá De antes O sea Así pasa Con la mayoría De esos luchadores Y yo creo que es un efecto Importante Y es un nicho De mercado importante El mercado vintage ¿No? El mercado De la nostalgia Le llaman Es un mercado importante Y en la lucha libre Pues no puede faltar ¿No? Y Yo creo que una de las mejores luchas Tampoco sin llegar a la excelencia Porque tuvo Algunos momentos Algunos momentos De pausa Que rompían el ritmo De la lucha El hijo de Viquín Ahora tiene el megacampionato Este Landro contigo Tu opinión De esta lucha Mira Pues si No No forma la lucha Sigo insistiendo En que Es demasiado También El tiempo Que se Alguien Siempre se quejaba ¿No? De que Pantanita del ritmo Más que la verdad Se tarda mucho El hijo del vikingo Se tarda mucho más Y eso sigue siendo Una constante Y pareciera ser Que a nadie le interesa Dentro de Triple A Ni a él mismo Corregir un poco Esa situación Yo sé que Es riesgoso Y es espectacular Lo que hace Pero pues tampoco Te puede tardar media hora Y eso es Eso le rompe El ritmo A la lucha Y Era Como decíamos Con lo del tejano ¿No? En lo que se tardaban De acomodar Y en lo que tardaban Esto Pues el tejano Ahí arriba ¿Qué hace? Es lo mismo Que pasa con los rivales Cuando se pasa Toda esta situación Vuelvo a repetir Creo que sí Coincido con lo que Dicen ustedes Fue de la Pues lo mejorcito Del Del evento Pero pues Cuando Yo creo que ya también En qué momento Hay que darle movimiento A ese campeonato ¿No? A mí me gustó más La otra lucha A mí me gustó más La de Tejano Pentagón Yo la vi más fluida Esa lucha Yo estoy Convencido De que La mayoría Va a pensar Que la lucha Del hijo Del vikingo Fue Fue mejor Porque es el estilo De lucha libre Actual Que a mí En lo particular No me gusta Yo he criticado Por ejemplo Los encuentros Ya van a ser mucho Que no los veo Pero los encuentros Entre Solar Y Negro Navarro Yo los criticaba Porque yo decía Más que lucha Parecía una demostración De llaves Y contra llaves Porque Le hacía una El negro Y decía A ver Ahora tú hazme una Y ahora Solar Le hacía una llave Y luego el negro Le hacía otra Y luego Solar Otra Parecía concurso A ver quién se sabía Más llaves Y cuando lucha El hijo del vikingo Parece Pues como que A ver Quién se avienta De manera más espectacular Quién hace el castigo Más contundente Quién aguanta más Pero yo creo que sí El tardarse tanto En hacer una evolución En un castigo Le quita un poco De credibilidad Y contundencia A tu manera de luchar Por eso a mí me gustó Más la lucha La lucha anterior Pero sí Considero Que dentro De la cartelera De triple manía Por el estilo De lucha Actual Lo del hijo del vikingo Fue un encuentro movido Fue un encuentro dinámico Este No me convence El hijo del vikingo Como campeón Pero pues Mientras siga Ganando sus luchas Pues él va a seguir Siendo campeón Mientras siga Siendo reditable Para la empresa Que sea campeón Pues lo seguirá siendo Yo no voy a cuestionar Si tiene el mérito Luchístico o no Si es campeón Es por algo Ha ganado sus luchas El estilo actual No me gusta Pero Bien Yo creo que ese encuentro Fue de lo más rescatable De la noche Fonseca Si opino lo mismo Yo creo que si hubiera estado Mejor la de Penta Salvo que Pues hubo Para variar Hubo Reacasos Y charla Si no hubiera habido Tanto de eso Yo creo que si hubiera podido Ser mejor lucha En cuanto a que son elementos Pues más experimentadores Con un estilo más balanceado No tan cargado a lo aéreo Sino Tiene de todo Tejano tiene de todo Por ejemplo Es un peso completo Que tiene Tiene lucha de poder Que tiene No es nada más Sabe llavear ¿No? Entonces yo creo que Si hubiera sido un poquito Más técnica la lucha A lo mejor Pero me sigo Que ando con la de Vikingo Por esa razón Yo tampoco soy muy fan De ese estilo Honestamente Pero estoy hablando En comparativa O sea Viendo que las demás Fue pura violencia Pues si Por ejemplo Te voy a decir La de Taya La lucha de Taya El antecedente Es que Taya había dicho Había salido Y había dicho Quien gane la lucha de apuesta Va a tener una oportunidad Por el título Básicamente Es el antecedente Y terminó En un baño de sangre Hace un año Si si Y eso fue hace un año Es correcto Y terminó en un baño De sangre O sea En la neta Un baño de sangre Pues es para alguien Que tiene una rivalidad ¿No? Que ya está muy caliente La cosa Entonces ya empieza la sangre Y terminó Pero verdaderamente Sangró cañón Taya Sangró fuerte ¿No? Entonces Yo creo que Esos recursos Son buenos Pero se usó demasiado En particular En este evento Se usó casi en todo el evento Entonces Eso Eso hace que se distinga La del vikingo ¿No? Porque fue Totalmente diferente Fue más luchadita ¿No? Fue de vuelos Y de Otra dinámica ¿No? Y la gente Que arrojó monedas La gente arrojó monedas Al ring En igual otra lucha Arrojó monedas Arrojó en la que vio Lucha libre ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? No tenía monedas No tenía monedas Pues en la anterior Yo quería decir algo En la anterior Que yo vi Yo quería decir algo Este A todos los aficionados Que nos están viendo Grabenme Graben lo que voy a decir Porque luego Me acusan De 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 defenderlo Indefendible Pero considero Ahora que yo sea Presidente de la Comisión De Lucha Libre De la Ciudad de México En un par de años Yo no Como presidente De la Comisión Yo como presidente De la Comisión No acudiría A la triplemanía A legitimar Todo ese Espectáculo Que se da Con intervenciones Con trampas Con luchadores Que no tienen que subirse Al ring Porque el fantasma La Comisión de Lucha Libre De la Ciudad de México Es muy estricto Cuando alguien quiere Hacer una función De lucha Te pide licencias Te pide médico Te pide todo Es muy exigente A la hora de pedirte Un permiso Para una función De lucha libre Pero hoy Se presenta En la triplemanía A entregar los campeonatos A legitimar las luchas Y permitió Que arriba del ring Se diera una chacota Tremenda Entonces El fantasma Yo creo que hoy Este Pues rompe un poquito Con su discurso De seriedad Arriba del cuadrilátero De que le guste La lucha Que se haga De manera formal Que se haga De manera ordenada Cuando él Como presidente Si sabe Cuál es el estilo De triple A Pues manda Un comisionado Que el comisionado Te dé tu reporte Y tú En tu reunión De los martes A ver Triple A No me gustó esto 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 Yo como presidente De la comisión Pero si yo Soy el que pone Las reglas A todo mundo Y me presto Y aparte Entrego un cinturón Y entrego la copa Cuando vi que arriba Del ring Fue una chacota Con el argumento De que todo De que todo se valía Pues yo creo Que le quita Un poquito De seriedad A su posición Como presidente De la comisión De lucha libre De la ciudad De México Ya apaguen Sus grabadoras No porque tú No porque tú vas Y tú vas Y te pidas Este no es Alvores Que se quiten A welcome To mi barrio Que tiene que conseguir Un referi nuevo Porque a partir De lunes Del martes Se le va a retirar La licencia De De anunciador Y de refer De la comisión De la ciudad De México A el señor Alvores Gracias Hubo un momento Que estaba pensando Exactamente esto Mientras estaba Viendo el show Y ves que rompen Una mampara abajo En la valla O sea Le recargan la valla Las chavas Y rompen la mampara Y pegado al público Y él se asoma Si wey Y yo dije Estará viendo esto El fantasma Y en eso Asoma la cabeza Y la asoma Wey Yo dije Yo pensé Que iba a quitar A Pepe de la O Para meterse A quitar la mesa Para acomodarla O sea A Pepe de la O Y a la parquita Eliochay ¿No? Para Comper wey Y le dice Ay wey Ahí está Si está viendo Si había comisionado Si había un comisionado Al lado de él Pero fíjate Que yo si noto Que no le agrada O sea Yo si noto Que se ven más entusiastas Por ejemplo De la lucha del vikingo Cuando sube a poner el cinturón Se veía contento Así como que Con más Así como que lo hace Porque Pues entiende La situación Y el trabajo ¿No? Pero Yo siento que No le agrada Yo entiendo Que un luchador De esa generación Pues no le agrade Es lógico Es lógico A mi la neta Me agrada Cuando Cuando no es siempre Es el punto Que se vuelve un relajo Un relajo Un masacote Lo que decíamos No hay relevo En primer lugar Es un masacote Un masacote Ya suben Y los comentaristas Siempre lo quieren componer Es que sin descalificación Sin descalificación Sin descalificación Todo el evento Sin descalificación Güey Pues que estamos En este ¿Cómo se llamaba Ese evento de WWE Que era Este Hardcore Rules ¿Cómo se llamaba Ese show? Parece que fuera Sí Sí güey Que todo el evento Era Hardcore Así Así güey Extreme Rules Extreme Rules Extreme Rules Estamos en Extreme Rules Güey O sea Todo el maldito evento Pero bueno güey Si nada más Fueran un par de luchas Y todas las demás Fueran con reglas Convencionales Pues yo creo que Sería un poquito Más balanceado Pero llegan a aparecerse Unas con otras Es lo que yo veo A lo mejor estoy mal Oye En la lucha estelar Donde yo A mi opinión personal Siento que Elia Park Y Rush Vieron por el cheque Los llevaron A los cuatro A la triple manía En la Ciudad de México Para jalar un poquito De público De esa rivalidad De Elia Park Contra Rush Pero en el fondo Sabíamos que no iba a pasar Más allá No iba a pasar Más allá Como lo has dicho En muchas ocasiones Miguel Landro Lo has dicho Alvores Cuando tienes La gallina tiene El huevo Lo catarea Y no lo iba a catarear En un cuadrangular Donde saber Que iba a ser Y trascendente Porque se vio En muchas ocasiones En que no pasaba nada No Cuando entra Ya Las intervenciones Es ridículas Del Tirantes Ridículas Después de 30 años Yo creo que ya Son ridículas Y quítalos Necesarias Ridículas Y vergonzosas Fíjate que Yo pensaba Cuando vi lo Del Tirantes Reclamándole Que con las mujeres No se meta A su hijo Y dije Ay güey El Tirantes Ya es gente decente Y dije Ah no Pues están construyendo Una figura Bien respetable Del Tirantes Y de pronto Viene la lucha estrella Y empieza Todo eso El Tirantes Es el Tirantes Siempre será el Tirantes Pero nada más faltó Que saliera Pepe A que lo cacheteara Y ya todo Volviera a su cauce No por favor No ya No es para tanto Entonces Al final Felicidades A tanto Seco Clown Como a Dan Sanadomis Que se entregaron Dieron una lucha Salieron muy lastimados Yo creo que era Lo menos que se esperaba Felicidades Que sale en camilla Saladomis Sale muy lastimado Pero Qué necesidad O sea De repente Entra la La facción Ingobernable Y desde ahí Se descompone Toda la lucha Toda la lucha Entró El ejército Realístico Entró La bestia del ring Entró José Muñoz Y Varios No Este Que están ahí Entonces Bueno Pues También yo Ya lo dije En facebook Y lo digo aquí Este Felicito Por fin A José El asistente Que Consiguió Estar Su deseo De estar En una Triple manía Evidentemente Como dije Después De De Este De adoptar El apellido Muñoz Y volverse Un mamón Inmamable De Pero Cabroncísimo Pero bueno No tengo el gusto De conocerlo Pero este Y con esa actitud Que tiene No la tendrás No tendrás El gusto Nunca Yo sé Yo sé Que aquí hubo Mucha gente Que le ayudó Antes de Antes de que Fuera Muñoz Yo sé que hubo Mucha gente Que aquí le ayudó Y si hay alguien Que le consta Que le ayudó Es a Alvarez Le consta Que Alvarez Le ayudó Yo le ayudé En muchas cosas Y nada más Se fue Llegó Rush A AEW Y se volvió Un cabrón Completamente Inmamable La verdad Mucho de lo que Él decía De que No yo siempre Voy a recordar A las personas Que toda la vida Me echaron la mano Sí güey O sea Eres Exactamente igual Que muchos luchadores Y ese güey ¿Quién es? José Ahorita Te platicamos El chisme Pero sí Efectivamente Innecesario O sea Entró Cuando se fue Rush Dijeron Muchos le criticaron Que porque no metía A su papá Y hoy En la lucha estrella La huevo Tiene que estar La bestia del ring ¿No? Rompiendo la lucha Rompiendo un sistema Obviamente sabíamos Que esta lucha Iba a ser de Golpes Muy ruta Más violenta Pero qué necesidad Hay de hacer eso Que hicieron ¿No? Qué necesidad Lo suplicábamos El jueves Ojalá Esta triple manía Nos sorprenda Para bien Que reivindiquen Un poquito su año Y lo lograron Nos sorprendieron Pero para mal ¿No? Yo creo que Nunca imaginamos Que pudiera Salir Una lucha Como tal Y lo mismo Que dije la vez pasada No es posible Que un micrófono No sirva A la hora Que alguien Tiene algo importante Que decir Algo tenía que decir Algo quería decir Y como el micrófono No sirvió Pues lo aventó Y ya Se fue Enojado Porque ya no pudo Hacer lo que Lo que tenía que hacer Pues sí Está cañón Eso pasaba Desde mis tiempos Que de pronto Los micrófonos fallaban Eso es común Bien común Que falle Pero no debería de ser En una triple manía Que te falle un micrófono Un día antes Un día antes Roberto Vendeumo Figueroa Presumió Toda la infraestructura De triple manía Todo lo que se manejaba Todo lo que se preparaba Para una triple manía Toda la infraestructura Más de mil personas Del staff De triple A Para hacer un producto Inmejorable Te preparas durante Todo un día entero Porque dicen Nos dieron las llaves Las llaves De la Arena Nacional de México Y preparamos Doscientas personas Para que al final En el momento cúspide Te falle un micrófono ¿No? En la Arena México Falle un micrófono Y hay un segundo micrófono Falle un segundo micrófono Hay un tercer micrófono O sea, pasa Yo creo que De lo que sí Aquí también Hay un segundo micrófono El tema es que Normalmente Tienes que tú Tener listas las cosas Y hacer incluso Un ensayo Que no sé si lo hicieron No lo hicieron No sé No sé Antes sí se hacía Yo no ando Ando preguntando Esas cosas No me gusta andar ahí Pidiendo información Y que lo tomen a mal Mucho menos ahora Que tengo un canal Pues menos Pero la neta La neta Sabes que Antes se hacía una junta Con toda la gente De producción Se les decía Todo el show Cómo iba a correr A las partes Digamos que Esenciales No a todo el mundo Pero sí a las partes Esenciales Y esa junta Era previa En todas las televisiones Yo creo que eso Podría ayudar mucho A que mejoraran Ese ritmo De correr el show No sé si lo estén haciendo O no lo estén haciendo Y la neta Mira yo sé Que Conan Sabe hacer muchas cosas Es un tipo Muy inteligente Yo orgullosamente Te digo Que él me enseñó Él me enseñó Moody Meléndez Es otra persona Que me enseñó Sabe mucho De cómo se corre El negocio Pero la neta Una sola persona No puede hacer todo Y te lo digo Por experiencia Cuando se fue Carlos Yo traté de hacer Todo solo Es bien complicado Porque no No abarcas No abarcas todo O sea Por más que te dediques 24-7 24-7 No te da Para abarcar todo Y siento Que les está faltando Y yo creo Que soy la persona Menos indicada Para decirlo Porque va a sonar A que estoy pidiendo Chamba Cosa que no es así Pero va a sonar así Pero siento Que les falta Gente con experiencia Siento que les falta Más gente con experiencia No puro Conan Porque una sola persona No puede Con todo O sea Hace falta alguien Que ya sepa Correr un show ¿No? Tipo Moody Alguien así O sea Hace falta alguien así Alguien que ya Lo haya hecho Alguien que tenga Bien clara una noción De cómo se hace Alguien que sepa Escribir Un minuto a minuto De un evento Para la producción Alguien que sepa Escribir Les falta eso Les falta eso Y se nota un montón O sea Honestamente Se nota un montón Yo espero que Que arreglen Esas deficiencias Porque la verdad Es que el evento Pues si tiene Una inversión grande Una producción grande Tiene este Tiene un rostro grande Nada más falta Como maquillar el rostro Entonces así Falta echarle una shineada Y va a quedar muy bonito Porque realmente O sea La base ahí está La bronca con triple A Es que en los últimos años Se han dedicado más A la mercadotecnia En vender el producto Que el producto De lucha libre El producto de lucha libre Pues se ve que les interesa Poquísimo No les interesa poco O nada Y se ve en el producto final Landro ¿Cómo viste esta lucha estelar? Pues mira Yo nada más les digo Yo nada más les digo Que los esquineros Ya tiran perfume Wey Y es de fraiche Wey La lucha pues yo creo Que coincido con lo que Decías Reyes De que tanto Sam Como Saiko Se dieron Con todo Se entregaron Pues yo creo que Tuvieron ahí Sus momentos Elia Park y Rush Pero yo creo que era evidente Que ninguno de los dos Iba a perder Volvemos a lo mismo Ya lo habíamos comentado Desde hace mucho tiempo Aquí mismo En el programa Ni siquiera Elia Park Estaba Estaba considerado Era pagano Sale pagano Entra Entra elia Park Entonces si hubiera Habido Si hubiera existido Realmente Una preparación O aunque sea Un plan Que no Que a lo mejor No se fuera concretado Pero que hubiera habido El plan de Vamos a ver Si se podemos Lograr hacer la lucha Rush Elia Park Pues elia Park Hubiera entrado Desde el inicio A esta situación Y no pagano El entra de rebote Sigue y sigue Pero No iba a pasar Nada ahí Y yo creo Que nunca va a pasar Nada ahí A mi me parece Que nunca va a pasar Ahí En una conferencia En vivo De una triple manía De Monterrey El señor este De los sultanes Elia Park Empezó con su cosa De que el día Que haya Que el día Que haya un promotor Que ponga la lana Y este señor Se paró y le dijo Yo tengo la lana Yo te la pongo Y que dijo No espérate Espérate Vamos a platicarlo Por fuera O sea Eso nunca va a suceder No hay intención A mi me parece Que no hay intención No sé si de los dos O por lo menos De alguno de ellos No hay intención De jugársela De ya esto Ya está No va a llegar A ningún lado Y pues ellos Ellos se Hicieron lo que Tenían que hacer También Psycho Y Sam Y bueno Pues vamos a ver Si eso ahí Termina O va a seguir Alguna situación Entre Yo creo que mira Ni triple A Ni el consejo Pueden vivir De ese tipo De personas O ese tipo De luchadores Hoy Vimos una función Donde los luchadores En general Hicieron un gran trabajo Un gran trabajo Conforme a lo que les tocó A lo que tenían que hacer Hicieron un gran trabajo O sea Siendo honestos Le echaron O sea Todo el mundo Le echó al máximo Y por ellos No paramos Y en general En México Por luchadores No paramos Hacemos más luchadores Que tortillas Hay un montón De luchadores Un montón De luchadores Por todos lados Por todos lados No todos Van a tener la calidad Así de Un commander Que hace Cosas increíbles O de Un hijo del vikingo Que hace cosas increíbles O de un Caneca en su tiempo Pero al final Del día Yo creo que Se puede suplir Eso con buena promoción Y con continuidad Y que vale más Tener gente fiel En tu roster Gente que sea exclusiva De tu roster Y que tú manejes Su agenda Y que tú manejes Su carrera Como hacía Antonio Peña Yo creo que eso Vale más A futuro Eso te permite Construir cosas Yo te puedo decir X-Fly Cuando estaba chavo Era un fuera De serie Pero un fuera De serie Nicho Era un fuera De serie Super Crazy Era un fuera De serie Y sabes Que pasó Cuando se fueron Histeria 2 Y Cosis 2 Mosco 2 Ninguno de los 3 Era tan bueno No eran malos Pero ninguno de los 3 Era tan bueno Como los 3 Originales Sin embargo Los Vipers Fue un golpe Fue un trancazo Yo creo que De los más grandes Trancasos En cuanto a facciones Que ha habido ¿Por qué? Porque Antonio Peña Prefería tenerle Ales Gente que él Pudiera moldear Que él pudiera manejar Que la tuviera Al lado suyo Que pudiera él Manejar sus fechas Que pudiera él Decirle qué decir Decirle cómo manejarse En una entrevista Decirle cómo Cómo tenía que manejar Un pique Decir Prefería esa gente Güey Que traer a la Superestrella internacional Que andaba trabajando En WCW O en la ECW Prefería eso Güey Y al final del día Le redundó en resultados Triple A Siguió teniendo Siguió teniendo resultados Al final del día Siguió caminando Y cuando venían Estrellas internacionales Venían al servicio De la empresa No al revés Porque recordemos Y venían a ayudar A ser gente de la empresa Llegó Y se puso la playera De Triple A Y fue una constante De Triple A Pero es que Ahí hay que tomar Una cosa Que esos luchadores Venían de manera independiente Y hoy los luchadores Que trae Triple A Pertenecen y obedecen A una empresa Que es una empresa Que les paga Que tienen sueldo Y que es la empresa Que ya lo dijimos aquí también Le ningunea Los resultados Y los luchadores A Triple A Que eso es algo Que yo no sé En qué momento Triple A llegó Porque teniendo La alianza con Impact Jamás sucedió eso Impact no le dictaba La agenda A Triple A Y hoy en día AEW Lleva 3-4 años Dictándole la agenda A Triple A Así de fácil Y fíjate Que esos talentos Que venían por ejemplo De Impact Salvo excepciones Como Jeff Jarrett Por ejemplo Que si llegó a tener Un rol muy preponderante Esos elementos No eran La carta fuerte De las carteleras Güey Esos elementos Eran accesorios En las carteleras Venían que para una copa Que para una sola lucha Que para esto Y al final del día Por lo regular Ganaba México ¿Tú te acuerdas Que vino Brian Danielson La primera vez A una triple maní En Palacio de los Deportes Estuvo contra los Mexican Power Lucho nonón Lucho nonón Nonón dio Pero una luchota Güey Y perdió la lucha Güey Y no volvió Nunca Al final del día Y estamos hablando De que en ese momento Danielson era uno De los indies Más brillantes De su tiempo Entonces La empresa Tiene que volver A retomar ese control Tiene que volver A retomar Esa esencia De forjar gente El Consejo Mundial Lo tiene clarísimo Dime tú Que elementos Van a estelarizar El aniversario La lucha de apuestas El más veterano Es Dragón Rojo Dragón Rojo Güey ¿Cuántos años Te gusta que tiene ahí Güey? Si tiene sus añitos Pero no es No es un elemento Tan veterano ¿No? Templario Es un elemento Relativamente nuevo Que ya es un estelarista Creíble Porque el Consejo Le apuesta a su cantera A lo mejor Tú dirás Papsa No tiene un Este Un gimnasio Como la Arena México Para estar haciendo Pues no Pero ha tenido Muchas veces Contratados gimnasios Convenios con gimnasios Donde sus maestros Dan clases Bla bla Y al final del día Aunque no lo tuvieras Aunque no lo tuvieras ¿Cuánta gente Quiere entrar a triple A? Hay un chorro de gente Que quiere entrar a triple A En la Arena Naucalpan Hay buenos luchadores En el circuito De la López Mateos Hay buenos luchadores Este Gente que está trabajando En lucha memes A veces hay buenos luchadores Gente que Etcétera En Big Lucha Hay buenos luchadores Olvídate que Big Lucha Se fue al Consejo Olvídate que tiene Contratos o no tiene Tú puedes moverte Con esa gente Tú puedes hablar Y negociar con esa gente Y puedes hacer algo Legalmente para que Trabajen contigo O sea se puede hacer Luchadores no No faltan Simplemente es Empezar a generar Nuevamente Esa carrerita De forjarlos Como lo están haciendo Con Hijo del Vikingo Yo creo que Hijo del Vikingo Ahorita Ya está en un estatus Muy arriba de donde Estaba hace dos años Ahorita ya tiene Mucha más credibilidad A lo mejor le falta Un poquito como te digo Trabajar un poco más El personaje Tema musical A lo mejor no sé Que de pronto se cambia rudo Y haga algo muy controversial Que de pronto Lo involucres En un pique importante Ese tipo de cosas Le faltan Para que la gente Lo agarre con más calor Pero al final del día Ya avanzaron Con Hijo del Vikingo Así como están haciendo eso Así deberían de ser Dos, tres gentes más Pero gentes leales Pero gentes leales Y Álvarez Yo creo que mucho de esto Radica en que Antonio Peña Tenía mucha creatividad Él como persona Pero se formó Con gente de lucha Él se formó Para empezar Dentro de la lucha libre Fue luchador Se formó con Con Reporteros de lucha Y en una empresa Como ese consejo Como el de lucha libre Ahí se formó Y los directivos Actuales de triple A Se han formado Nada más En el aspecto Del negocio Y E insisto Está muy bien Que tengan Muchísimos patrocinadores Pero si al patrocinador No le gusta El producto Que está viendo O a la gente No le gusta La lucha libre Que están viendo Van a dejar De consumir Ese negocio Ese producto Y entonces Fray Che va a decir No te retiro Mi marca Porque no me está sirviendo Para nada Que te promociones Te promociones Ahí Antonio Peña Se formó Con gente de lucha Ahorita triple A No tiene eso Y nada más Quiero dar un punto de vista Con respecto al hijo Del vikingo Yo creo que Lo primero que le falta Al hijo del vikingo Y siempre lo he dicho Es que le falta Parecer vikingo Antes había un luchador Que se llamaba El rey vikingo Estaba el tote Barbón Todo mugroso Con unas Botas peludas Ese si parecía vikingo Y aquí El hijo del vikingo Pues no se ve así Se ve bien bañadito Con sus trencitas Con su peinadito Muy buen luchador Puede ser Pero pues no parece vikingo Es mi punto de vista A lo mejor Un cambio de imagen Te acuerdas Cuando Volviendo con Brian Danielson Cuando le pusieron barba Como cambió Un chorro Su imagen Pero un chorro Cuando se dejó la barba Cambió demasiado Te da otro Otro aspecto Y te proyectaba Otra cosa A lo mejor eso Si es que le sale barba O si no le sale barba Pues a lo mejor Un cambio en el equipo Vete a saber que Pero yo creo que es más Del personaje Lo que le falta Para cuajar Trabajar mejores promos Crear una frase Única de él Original Un hashtag Algo Le falta algo Por ese lado Porque luchísticamente Ya está ganando El respeto La verdad Se ha ganado Bastante Bastante buen lugar Con esa parte Que caliente más Saludos a mi amigo Alberto López Dice que le invierten A los extranjeros Y a los mexicanos Internacionales Aunque sean externos Por el mismo tema Mercadológico Que tiene AAA Del extranjero Pero El riesgo De AAA Es que está descuidando Al público mexicano No Y es que Por ejemplo Esto 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 De los extranjeros Y todo eso Pero es que Nada más El público O la cuestión extranjera Los voltea a ver Nada más Para estos eventos Ya para el siguiente evento Que van a ser En Pachuca En Cuernavaca En Acapulco En Monterrey Ya no los van a seguir ¿Por qué? Porque ya no viene El elemento extranjero O sea Tampoco es como Que el elemento extranjero Que viene Le va a dejar El saldo De bueno Ya estuve en triple manía Y va a estar aquí Para 3, 4, 5 meses Ese público No Ese público Nada más Incluso Ni siquiera Ve el evento completo Ve nada más La lucha del extranjero Y se va Yo creo que Si están Enfocando mal Esa situación También Ya lo decía Miguel Esa cuestión De que hablan De tanto La internacionalización De la internacionalización Que nunca termina De llegar Es la que está llevando A que descuide Ya también Es que todo eso Ya lo hemos dicho aquí Ese público extranjero Que ellos quieren No le van a venir A llenar las arenas En una función De televisión normal Que se hace Cada semana Cada mes No lo va a hacer Quita la televisión O sea En su tiempo fuerte Triple A Miguel Fonseca Lo Ores Landro Había funciones En Salterchino Por dos grados El pizarrón Se veía lleno Y llenos Y llenos Donde se presentaba Porque había historias Sólidas En triple A Desde la primera lucha Hasta la última Había historias Que contar La gente se atapaba O sea Vuelvo a reiterar Y soy bien reiterativo La gente quería ver Al Niña Murguesa Contra Lady Maravilla ¿No? O sea Fíjate que Quiero hacer una acotación Si obviamente Eso de la historia Es importantísimo Quiero hacer una acotación Antes de llegar a eso Con respecto al talento internacional En 1997 El licenciado Antonio Peña Hizo una alianza Con WWE Que todo el mundo recuerda Por el Royal Rumble De 97 Esa alianza Acabó En que WWE Desconoció la alianza La rompió Por medio de Víctor Quiñones Empezó a trabajar Con la Arena México Poco después Y se llevó A todos los chaparritos Todo el talento De Antonio Peña Bajo contrato Con WWE Así acabó La alianza Entonces Es importante decir una cosa El hecho de que Commander Y otros Estén trabajando en All Elite Y bla 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 Implica que All Elite Se los va a llevar Eso es lo que implica All Elite Como cualquier empresa americana Con gran presupuesto Va a contratar Ella a los elementos Y se los va a quitar A AAA En tanto le interesen Esa es la primera cosa Entonces Vale gorro Las alianzas Y todo ese rollo Porque no llevan a ninguna parte Y eso no es conquistar El mercado americano Uno Y dos Hay otra cosa Muy 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 importante aquí Los latinos En cualquier empresa De wrestling Son una cuota Llenan una cuota En WWE La cuota originalmente Era uno o dos Después Empezó a haber cinco Siete Metieron lo de superastros Después este Se acabó superastros Y llegó más gente Cuando murió WCW Llegó Rey Misterio Este Ya había llegado Eddie Guerrero Y después empezaron A contratar más y más mexicanos Sin embargo ¿Cuántos mexicanos más Pueden contratar? Tienen al Hijo del Fantasma Tienen a Ángel Garza ¿Cuántos mexicanos más Van a contratar? No van a contratar 50 mexicanos Eso no va a pasar No todos los luchadores mexicanos Que sean buenos Van a llegar allá No van a llegar todos Entonces Olvidémonos De que se van a ir Al extranjero Y de que Conquistar el mercado americano En realidad Es conquistarlo Con un producto propio Ese es el verdadero reto De conquistar el mercado americano Porque en el mercado americano Haciendo una función Un estilo de lucha Que existe ya desde hace mucho tiempo En Estados Unidos Que es ese estilo Strong Este fuerte Que lleva muchos años Haciéndose desde Ring of Honor Con gente como Kevin Owens Como el mismo Brian Danielson Como este Este El ángel caído ¿Cómo se llama? Christopher Daniels Y muchísimos Samoa Joe Y muchísimos más Entonces ¿Cómo vas a llegar Con tus luchadores A ofrecer el mismo producto Que allá Ya lleva más tiempo Profesionalizado Y trabajado? Cuando ellos El éxito que tuvieron Nicho Damián Halloween Todo el Latino Brother Super Crazy El Mosco Y toda la gente En ECW Es que llegaban a ser Lucha libre Hoy el producto de triple A Es todo Menos lucha libre Y sabes que A pesar de que De eso Este No todos pegaron Así como Top Stars De hecho Solo Rey Misterio Pero como una estrella Top, top, top ¿No? Los demás no Uno Dos Lo que ellos hacían En ese momento Era innovador Mega innovador O sea Aquí lo más cañón Que habíamos visto En lucha aérea Era Super Astro Era Lee Smart Eso era lo más cañón Cuando aparecieron Rey Juventud Nicho Todos ellos Decías Ay güey Yo me acuerdo Que una vez los vi Luchar en el toreo Cuando triple A Empezó a rentar el toreo Y dije Güey Esto está Impresionantísimo Yo nunca los había visto En vivo Dije Increíble Increíble ¿No? Entonces Es bien importante Entender eso Si cuando Fueron innovadores Cuando era un estilo Nuevo No consolidaron En el wrestling La mayoría de ellos ¿Por qué habrían de Consolidarse ahora? Que como tú dices Ya ese estilo Está más que visto Allá Más que visto Más que visto Yo creo que Hay que Hay que cerrar Ya el programa Oye Pero también tenemos Una gran cantidad De aficionados Todavía Escribiéndonos O sea Creo que tenemos No hay rating A las 2 de la mañana Que a las 10 de la noche Yo en lo particular Creo que a triple A A triple manía Hablando particularmente De triple manía Yo no creo que alcance Mi calificación Yo no creo que llegue a 5 Yo creo que está reprobada Yo creo que fue Una muy mala triple manía Un muy mal producto Realmente Una producción muy mala Y si triple A Quiere seguir existiendo Y tener éxito Tiene que mejorar Su espectáculo luchístico Porque por ejemplo HBO Le vendieron la idea De que transmita Sus funciones Y que Que las conserven En su streaming Pero después De quienes vimos La triple manía En vivo ¿Quiénes vamos a querer Verla de nuevo En una plataforma? ¿No? Yo creo que no quedan ganas De volver a verla En una plataforma Y eso obviamente Espanta A los posibles patrocinadores Entonces yo La verdad A triple manía Le doy un 4 De calificación ¿Holandro Tu calificación? Pues yo creo que sí Como un 5 o 6 Por ahí Porque algunas cosas Que se salvan Como comentábamos La lucha de Penta Que ahí Pues el terrible error Es una vez más Como dijo Miguel Darle el campeonato A un luchador extranjero Que no va a estar viniendo O sea Cuánto tiempo Para la lucha Del campeonato Yo creo que eso fue Este Eso es algo De lo rescatable De alguna manera Que el Reina de Reinas Ya regresó Porque yo estoy seguro Que el camino de Kira Es por otro lado Kira ya va por otras Por otras situaciones Bueno Taya Y este Y Pues ya había que dejar El campeonato Me sorprende Que siendo Las tóxicas Un producto Bien posicionado Entre el triple A Al público Asistente A la triple manía No le gustó Eso fue De algo Que sí se alcanzó A escuchar El abucheo Para Para Flamer Que evidentemente Bueno Pues eso es un aplauso Para ellas Porque son rudas Pero Las tóxicas Donde se paran Lo que menos reciben Es abucheos Son aplausos Son elogios Son piropos Son de todo Y hoy El abucheo Fue muy grande Para Flamer Vamos a ver Qué sigue para ella Y a dónde va Toda esta situación De Tanto de Cutie Marshall Como Lo que vaya A seguir después Yo me quiero imaginar Que aquí Ya se acaba Una vez más La participación De Rush En triple A Va a seguir trabajando En Estados Unidos No sé si O sea Ya de aquí en adelante Tienen que reestructurar Y pues Ver si le van a dar Continuidad A lo que vienen haciendo Que no le dieron Continuidad A nada de eso Como fue La jaula extrema Que se prometió Entre Shani Y Tormenta El campeonato De parejas Hicieron todo Un 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 Las Las intervenciones De Mecha Wolf Y de Bestia Para que Mecha Wolf Y Bestia No sé si Bestia Pero por lo menos Mecha Wolf Hoy tenía fechas En Estados Unidos A tus campeones Los metes En la copa En fin Muchísimas cosas Que tienen que Yo creo que De aquí en adelante Pues voy a reestructurar Y darle Una nueva De nuevo La identidad Que tenía Triple A Fonseca Calificación Calificación No sé Si bien le va Le pondría Si bien le va Le pondría Un 6 Si mal le va Un 4 También La verdad La verdad No es que el evento Hice sido malo Y yo creo que los luchadores Dieron Dieron la noche Hicieron la noche Los luchadores Se vieron Increíblemente bien En lo que les tocaba A cada uno de ellos Pero si Tuvo deficiencias El evento Muy obvias Y Ni modo que no las digamos Sobre lo que Sobre lo que decía Sobre lo que decía Landru Pues es que es lo mismo Volvemos a lo mismo Necesitan un roster propio De gente Leal Que no estés Esperando A ver si puede Si quiere Gente que le pueda decir Sabes que Vete a promoción De este evento A tal lugar Sabes que Vete a una entrevista A tal lugar Sabes que Porque eso es lo que funciona Las empresas grandes Operan así Las empresas chicas No Las indies Son las que no Las empresas grandes Si operan así Y tienen que tener El control de la agenda De su gente Para poder dar resultados Y poder hacer Lo que ellos Quieren hacer Con continuidad Con continuidad Entonces vale más Tener luchadores A lo mejor No tan internacionales Y no tan buenos En el roster Pero bien manejados Donde tú puedas IRLos forjando Yo soy Mucho de esa idea Suena conservador Pero es lo que Lo que yo he visto Que le funciona A todas las empresas Sobre todo A las grandes Entonces yo espero Que retomen el camino Y mis mejores deseos Para ellos Yo la verdad Nunca les voy a hacer el mal Ahorita preguntaba Alguien Algún usuario Preguntaba aquí en el chat Este ¿Cómo ven Triple A en 10 años? ¿Seguirán manos De los Peña y Roldán? Yo espero que sí Sigan sus manos Que son la familia Antonio Peña Y yo sí veo Que va a seguir existiendo Mientras tenga Los ingresos Los patrocinadores Y todo Yo espero que sí Porque los problemas Que tiene ahorita Se pueden corregir Fácilmente Con El nivel de infraestructura Que traen El nivel de marca Que traen El nivel de Potencial que traen Se pueden corregir Rápido Rápido Es cuestión nada más De que lo quieran hacer Oye pero llevamos Ya dos años Ya vamos para tres años Diciendo que Triple A Debe de replantearse La estrategia De cerrar filas Y ver que sigue Para el siguiente año Y cada año es peor Cada año es peor Cada año es peor Cada año es peor Entonces Es que lo que pasa Es que cierran filas Solo unos cuantos Que nada más Buscan beneficio Para ellos Y no para el producto De Triple A Ese es el problema O a lo mejor si Mira yo no creo Que hay alguien En esa oficina Que esté Haciéndole daño A la empresa Por querer hacerlo O sea por lo menos La gente que yo conozco No es por ahí Yo creo que es más El hecho de que A lo mejor ellos Podrán saber mucho De negocios Pero no saben Del espectáculo En el ring A lo mejor A lo mejor es cosa De que No es que Conan Quiera hacer daño Al negocio Para nada Yo creo que más bien Pues él no puede Con todas las cosas Y con toda la carga De trabajo gigantesca Que es creativo O sea es la verdad O sea Yo no creo que Sea mala leche de nadie Yo creo que más bien Necesitan reorganizarse Necesitan reestructurarse Sentarse Y hablar de lo que están haciendo Y de lo que les falta Por hacer Porque si no Si no hacen algo Mira En parte también Es la inercia Vienes trabajando algo Y ves Es como el consejo mundial Antes Que todos decíamos No wey Es que sus creativos No valen barriga Y ay que aburrido Y la chinga Y el dueño Sabes que decía Wey Los dueños Sabes que decían Pues a mi cuenta Entra cada mes Wey 10 millones de dólares O de pesos O 500 mil pesos O 300 mil pesos Lo que entraba Wey Pero algo entra Wey Y yo casi no hago nada Wey Casi la empresa Corre por sí misma Y a mí me deja dinero Entonces ¿Tú crees que Es una prioridad En esas condiciones? Pues no es una prioridad Landruz Realmente no lo es Mientras tú sigas ganando Dices bueno Pero sabes que va a pasar Que a la larga En 2 años En 5 años En 10 años El riesgo El riesgo es que las audiencias Caigan Ese es el riesgo Que yo veo Que puede llegar A pasar Que la gente No salga satisfecha De los eventos Que la gente Deje de ir a los eventos Es más Las entradas No viviremos De las entradas En las empresas Grandes Pero sabes Pero sabes que Wey Si es un buen Indicador Es un buen Indicador Si te dice Cuando las cosas No van tan bien Entonces Es bien importante Eso Wey Tienen que empezarlo A pensar Pero a lo mejor Se van a tardar Eso es definitivo Bueno pues vámonos A descansar Muchas gracias A toda la gente Que nos vio En este especial De Triplemanía 31 Muchas gracias A toda la gente Que si Si nos va mejor Los sábados A la una de la mañana Que también vamos a hacer El programa A la una de la mañana Pero pues Muchas gracias Fonseca Por estar con nosotros No, no A ustedes Hasta luego Un gustazo Landru Gracias Nos vemos Nos vemos El jueves Supongo El jueves El jueves Tendemos un tema Espinocillo Espinocillo Ahí lo voy a decir El lunes Esa es sorpresa Para que se sorprenda Ramón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nosotros nos vemos El miércoles Vamos a hablar Si de lo que dijimos ¿Verdad Reyes? Si Dice Vamos a hablar Dice Alvores Dice Alvores Haber un tema Sobre prevenciones De la lucha libre O sea Haciendo amigos ¿Derecha? Haciendo amigos Alvores ¿No? Órale pues Yo voy a faltar No vamos a hablar El miércoles Vamos a hablar De las prevenciones De la lucha libre Muchas gracias Y ahorita Para quitarme El mal sabor De triple manía Voy a ver una película De Carlitos Espejel Suscríbete A The Lucha Station No vamos a hablar No vamos a hablar No vamos a hablar